En 1967 la amenaza del misil antibuque superficie superficie, cambia la historia de la guerra naval. Su alta capacidad estructura y su difícil detección han obligado a las marinas de todos los países a desarrollar sistemas de defensa altamente sofisticados. La Armada Española es pionera en la defensa antimisil. En los años 70 la Armada Española descubre la potencialidad del arma multitubo español Meroca y apoya y financia la aplicación de este concepto a la defensa antimisil de sus buques, desarrollando el sistema de armas Meroca Naval. Un arma diferente, un sistema totalmente automático de alta precisión y gran capacidad estructura. Las excelentes características del sistema fueron demostradas con éxito durante la evaluación en la mar que realizó la Armada Española en 1983. Los trabajos de instalación e integración del sistema Meroca fueron llevados a cabo por nuestra fábrica de sistemas. Desde entonces, somos el fabricante integrador, agente de diseño y sistemista de la Armada Española para el sistema de armas Meroca Naval. La estructura actual de la defensa contra los misiles antibuques se establece por zonas o en profundidad para optimizar los recursos de a bordo. La defensa de zona y defensa de punto se realiza con misiles o artillería de medio calibre, pero estos sistemas dejan de ser eficaces a distancias inferiores a los 1.500 metros. La baja probabilidad de destrucción de la carga de guerra del misil antibuque y sus sistemas de protección y blindaje hace que pueda continuar una trayectoria balística e impactar en el buque. El sistema de armas Meroca Naval presenta ventajas claramente diferenciales con respecto a otros sistemas similares. Este arma singular asegura la destrucción de la carga de guerra hasta distancias de 2.000 metros. El análisis individual de sus principales elementos permite apreciar las características que le convierten en un sistema especialmente eficaz. El montaje del arma de bajo volumen y sin penetración encubierta junto con el reducido tamaño de sus unidades electrónicas de control hacen posible su instalación en cualquier tipo de buque desde un patrullero hasta un portaaviones. El sistema de detección y designación es independiente del ajuste. Esto permite su ubicación óptima en el buque aprovechando al máximo su capacidad evitando sectores ciegos y ganando horizonte radar. En la defensa antimisil la rapidez y la precisión son de una importancia vital. El funcionamiento de la dirección dentro del sistema Meroca Naval es completamente automático permitiendo al operador vetar la operación en cualquier momento. La dirección de tiro ha sido instalada sobre el ajuste para conseguir la máxima precisión evitando así los errores de paralaje y los producidos por las deformaciones del buque. Su radar de seguimiento de baja potencia asegura la discreción del sistema. Su alta visibilidad sub-pluter permite la adquisición de blancos de muy pequeño tamaño. El sensor optrónico integra una cámara de infrarrojos en el ajuste conservando plena operatividad durante toda la secuencia de fuego. El sensor optrónico está capacitado para realizar detección y seguimiento desde distancias superiores a los 6.000 metros. Esta característica dota al sistema de efectividad durante condiciones de silencio radar. El diseño del sistema permite el seguimiento combinado radar optrónico en baja cota eficaz especialmente contra los misiles rozaolas. La dirección de tiro puede ser integrada en el sistema de combate del buque. Esta característica convierte al sistema Merocanabal en una solución con gran capacidad de adaptación y especialmente económica. Los expertos saben que la sencillez y solidez son dos virtudes esenciales en un arma. Nuestro equipo de ingenieros ha incorporado al diseño clásico y fiable del arma importantes avances tecnológicos. La independencia de su sistema de alimentación evita el encasquillamiento al no utilizar la energía de retroceso. El disparo se produce en una serie de ráfagas cortas con tiempos de espera entre salvas que evita la resonancia mecánica reduciéndose por consecuencia la dispersión. El control mediante programación de la secuencia de disparo permite flexibilidad en la agrupación de los mismos. El ritmo de fuego puede ser mantenido por tiempo ilimitado sin producirse en el arma calentamiento apreciable ni desgastes inducidos. El prototipo efectuó 48.000 disparos sin pérdida sensible en la velocidad inicial. El bajo calentamiento de las cañas asegura la baja dispersión por dilatación de los tubos y garantiza una larga vida. La utilización de tubos de 20 milímetros 120 calibres dotan al sistema de una gran precisión y de una alta velocidad inicial del orden de 1300 metros por segundo. Para el sistema de armas Merocanaval se ha desarrollado un tipo de munición de alta capacidad. Su eficacia está comprobada hasta distancias de 2.000 metros especialmente adecuada para la destrucción de cabezas de combate de misiles antibuque. En el sistema de armas Merocanaval se combinan tecnologías muy diferentes y complejas. Todo el proceso desde el diseño hasta su instalación a bordo es llevado a cabo en estrecha colaboración con la Armada Española asegurando una perfecta adecuación del arma a las necesidades de la defensa antivisil y aplicando un absoluto rigor en cada una de las fases. Un proceso que continuamente se somete a nuevas mejoras en el afán de mantener un nivel tecnológico acorde con los últimos avances y capaz de dar respuesta a los cada vez más modernos e inteligentes misiles antibuque. La responsabilidad de IZAR no termina con la instalación del sistema en el buque. El Departamento de Ingeniería de Apoyo Logístico y el de Asistencia Técnica efectúan un seguimiento metódico para asesorar al personal militar y asegurar el buen funcionamiento de las diferentes partes del sistema. Los equipos de prueba y proceso de datos especialmente diseñados para el sistema hacen el mantenimiento a bordo rápido y eficaz. El arte de la guerra exige a los ejércitos estar siempre a la altura de la amenaza. El sistema de armas Merocanaval cumple a la perfección los objetivos fijados por la armada española. Es un sistema singular privilegiado respecto a otros sistemas similares especialmente dotado para llevar a cabo su misión perfecta integración con el mando y control capacidad de adaptación a cualquier buque avanzada tecnología en detección y reacción sistema de armas Merocanaval eficaz e imprescindible en los modernos buques de guerra. Instalado en los buques más valiosos de la armada española el sistema Merocan navega sereno y seguro sistema de armas Merocanaval eficacia en la defensa antivisil de la armada de la armada de la armada